¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, Penita, aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Gloom Town, una historia diferente, modo demo, de acuerdo, aún no ha salido el juego, 25 pavillos que vale, así que vamos a probarlo. Es un JRPG narrativo, que mezcla combate por turnos, lomas de monstruos y mecánicas de RPG social, cuyo mundo se inspira en los Estados Unidos de los años 60. ¡Sólo tú puedes resolver este misterio y salvar Gloom Town y a sus habitantes de la otra ciudad de Escaro Acecha! Pues nada, vamos para allá. Un poquito de miedo y violencia leve, de acuerdo, dificultad normal, duro y normal. Venga, vamos a ver. Me nos viene traducido al español, mirad que buena pinta tiene, que chule, Emily. Ok, podemos dar auto, venga, vamos a darle auto. ¡Sester, pero qué pasa! ¡Hemos llegado ya! ¡Ni idea! ¡Venga, deja de malestar! ¡Oh, Dios! ¡No eres mayor, mamá! Bueno, espera, si no, no me da tiempo a leer. ¡Va muy rápido! Vamos a ver. Ya lo dijo mamá. Mientras esté ahí en casa del abuelo, Emily estará al mando. Papá dice que estamos al mismo nivel. Si no hubiesen largado papá, no nos habrían mandado aquí para pasar el verano. A ver, ustedes tienen ese sueño con dragones, árboles, que andan y dedos voladores, da muy mal rollo. ¿Sigue pensado en la marcha de papá? ¿Por qué tenían que mandarnos aquí, en medio de la nada? Madre mía. Bueno, vamos a darle esto mismo. Deja de leerme la mente. Papá y yo les estábamos enseñando a hablar a los peces para conocer los secretos de los tesoros oceánicos y forlarnos. Era muy en plan. Es majo, me gustaría que volviese. A mí también. Vale, vamos a tener que darle a todo. Así que... No soy una psicópata. ¿No fue eso lo que dijo el médico? No, no fue eso lo que dijo. Además, ese médico era idiota. Espero que el abuelo Cooper duerma profundamente y no lo despierte. A ver, creo que ya está más cerca. ¿Cómo crees que será el abuelo Cooper? ¿Qué vamos a hacer allí? Ahí ya que no tengo suficiente para salir de la cama. A ver, la de ya está más cerca. Venga, hemos llegado. A ver, pará de Bluntown. Si no, la vamos a echar ahí de ley. Es la nuestra, tenemos que bajar. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. No sé lo que tardará la demo, ¿vale? Pero bueno. Sí, sí, ya... Ya salió hace tiempo este huequito. Venga, vamos a ver. ¡Viva! ¡Hemos llegado! Me van a enviar los huequitos estos. Vamos a ver, dice que es de misterio y tal, de miedo. Venga, pues ya estaría. Estamos en una zona en la cual no ha llegado la civilización. Que empiece la expedición. Si ven bien los arbolitos y tal, nos darán un hacha para talar o algo. No creo. ¿Por qué de repente hablas como una idiota? ¿Por qué eres siempre tan aburrida? Ah, y chaste. Vale, los hermanitos. Pues bueno, tener sus discusiones y su rollo. Tres puntos tenemos. Vencimientos de Emilio siempre responder a preguntas de adultos. Vale, la inteligencia. Sí, sirve para encandilar a la gente, influenciarla durante las conversaciones. Bastante importante eso, del carisma. En el valor sirve para tomar decisiones y hacer cosas arriesgadas. También creo que será importante el de superhéroes y la actitud. Sirve para hacer mejor ciertas cosas. Hay un poco de crafting. Pues esta es la cosa regular, ¿eh? A ver, y le da un puntito a este. Otro alcarisma, muy importante. Y no sé. Vale, decisiones. Y hacer cosas arriesgadas, no. Este. Vale. Hacer mejor ciertas cosas. Vamos a ver. ¿Qué tal va esto? Vale. Hola. Hijo, venga, el abuelo es un vampiro. Te dije que tendríamos que habernos traído una estaca. Calmate un poco, Majersi. Hola. Obviamente, no soy vuestro abuelo. A ver, ¿dónde lo ha escondido? No me va a sacar ni un centavo. Dice el chester. Sobre todo porque estoy sin placa. Perdona, ¿sabe dónde podemos encontrar al señor Cooper? Se suponía que iba a venir a recogernos. Está ocupado, así que vengo yo en su lugar. Soy George. Por cierto, vosotros debéis ser Emily y Chester. Venga, rarito. Danos un paseo por tu aldea infernal. O déjate de galantería y métanos ya en un Cadillac negro. Dice el chester. Me cae bien, eh, nene. Venga, vamos a ver. ¿Qué? Bluntown no es una aldea. Y yo no soy rarito. Además, vamos a ir andando. Discúlpale. Es que se ha pasado dos horas sin hablar en el autobús e intenta recuperar el tiempo perdido. Bueno, ¿y de dónde soy? De Chicago. Vale. Hemos dicho que es de Estados Unidos a los años 60. Bueno, vamos a ver. En ese caso, dudo que aquí vayas a encontrar nada que os interese. Ah, mirad. Ahí a la izquierda es la lavandería de los servicios y los baños públicos. Las ollas de la corona de la afuera. Mr. Clint. Vale. Y The House. Sí, es un vertedero. Ven. Qué gracioso. Ahí la furgonetilla. El perrete. Anda, mira. Un perro. Sí, cuánta clase. Un tabla mucho más grande. Es tan solo... Esto tan solo son las afuera. Dale una oportunidad al pueblo. Pues tenemos un cine al final de la calle. Mirad los semáforos, tío. Te pones ahí el acto y todo. Eso es otra cosa. Gracias, Jeremy. Venga. Me llamo George. ¿Gerald? Con chistes así te vas a quedar enseguida sin amigos, chaval. Qué bueno. La que tiene buen humor. Venga. Ya que era de miedito, de misterio, vamos a ver qué pasa aquí. Hola, señor Cooper. A ver, maldito chisme. Puñetera caja. Ya podría ser. Ah, hola, George. ¿Vosotros quiénes sois? Vale, se lo cuentan. Era broma. Gracias, George. Puede irte. Adiós, señor Cooper. Nos vemos, chicos. Hola, abuelo. ¿Te imaginas que no me voy a imaginar nada? Dice el abuelo. Vamos a ver el humor del abuelo. Muy fatal de tiempo y no puedo perderlo, imaginándome cosas. Entra en casa, venga. Tiene también un gnomo de jardín. Vale, pinta así como el estadio. Vale, y así huevito de estos antiguos. Vamos a ver, retro. Jun, niños, ¿cómo vais a vivir en mi casa? Está pensando, vais a seguir mis reglas. Como vais a vivir en mi casa, vais a seguir mis reglas. Bueno, empezamos bien. Vamos a ver. Me arrugan las tripas. Yo también le hacería algo de comer. Vale, venga, pues a ir a la cocina a comer algo. Vale, y hay hamburguesas, hay rollos. Vamos a ver. A ver, ¿por dónde deberíamos empezar? Estoy deseando rebuscar en cada recoveco. Oye, tengo un jardín enorme en el patio de atrás que le vendría bien a una joven excavadora como tú. Mañana veremos qué tal se te da lo de cavar. ¡Ojo, que no me vas a dar una pala o algo! No toques nada aquí sin mi permiso. Vale. Siete de la mañana, miércoles. Encuentro una hamburguesa. Vale, ahí lo tenemos. Vale. El otro no me he enterado que era. Mira, mira, y el abuelo tiene teléfono y todo, dice. Mundo de posibilidades. Venga, vamos a llamar. A ver. Me queda el número de las notas del abuelo. Mamá en casa. El lobeli, el museo y corga. Bueno, mamá. A ver qué tal. A decirle que hemos llegado. No está. Anda, que está trabajando. Intentaré llamarla más tarde. A ver, señor lobeli. Ok, la niña está ocupada. El museo. Hola. A ver, ¿qué puedo ayudarla? A ver. Afectarían a nuestro abuelo, por favor. Es un auténtico fósil. Ese es buenísimo, tío. A ver. A ver. Soy todo oído. ¿Qué nos ofrecen? A ver, con carisma, ¿vale? Tenemos ahí carisma. Si lo tenemos ahí en amarillo. Debe cenar una vez más. Esta de la tiza chaste. Beta fría espárraga, ¿vale? Creo que me voy ahí. Yo le voy a dar carisma a ver si acertamos. No creo, pero bueno. Hemos derrotado. Nada. No tenemos carisma muy alto, ¿vale? A ver. Este mismo. Ok. Dinosaurio vivo, tío. O una tarta amarentonita. Hombre, un dinosaurio. No creo. Creo que se han confundido. ¿Cómo nació ese dinosaurio? Albo de un huevo. Sí, es correcto. Pero algo me dice que fue un simple golpe de suerte. Se lo huele, ¿eh? Bueno, de momento está entretenido, ¿vale? Así que tengo una pregunta más por ti. Veamos si sabe cuál es el dinosaurio con el cuello más largo. Entre las especies conocidas, claro está. La brontobestia. ¿Es el diplodocus o el estegosaurus? Es decir, el diplodocus, pero... A ver, pronto... No, no me ha acertado. Ay, qué pena. A ver. El artista Chester. La bosear, Chester, la bosear. Ni idea. Bolsón, Chester, bolsón. Von Braun. Nada. Soy impresionista, ¿vale? A ver, si acertamos, nada, tío. No acertamos ni nada. Bueno. A ver. Raco. Del impresionismo. Este diría yo, la baleza de lo más importante. No. Ay, qué pena. No es cierto ni una. No tenemos más carisma, ¿vale? Ya se ha aprovechado. Bueno, me tengo que ir y no le voy a decir que se vaya. Ya, free parro. Nada, cargamos. Nada. Bueno, misión completada, ¿vale? A ver. ¿Dónde me miran las misiones? El abuelo ha sugerido que piquemos algo. Ya, ya. El equipo, los objetos, las acciones. Ok. Lo de sin voces lo tenía activado aquí. A ver. Da un poquillo más de voz a la música. Aquí sin voces, no sé. Ha salido mucha voz. Vale. No. Ok. Objetos. No tenemos nada. Utilizante, consumible. Bueno, bueno. Libro. Vale. Semillas y herramientas materiales. Pues sí, hay crafting, ¿eh? Parece. No sé. Vale, no tengo nada. También muento a los dos hermanitos. Ah, sí. Colmillo de Chicago y el Winchester. 897. Pero a mí no tiene nada. Ojo. No sé por qué. Venga, aquí el diario, ¿vale? En una hamburguesa encuentro un perrito caliente. Muy bien. Amigos. Y rasgos. Ok. Karima. Tecidad. Ramona. Bueno. Pues ahí vamos. Vamos por la hamburguesilla, diría yo, ¿no? Nadie corre, Adiz. Es interesante. Necesita una ayuda. A ver. Ahora va a hacer un crucigramo. Se llamaba el rey de Micena. Con el Caquiles navegó hasta Troya. De gestión. Jamenón. Creo que era Jamenón. Me quiere sonar que me he enelao. Creo que era Jamenón. Sí, sí. Hombre, menos más. Ese puede que quepa. Puede que no sea tan inútil en el fondo. Bien, hemos hecho buenas amigas con el abuelo. Ok. Nos sube la inteligencia. Genial. Venga. Ok. Aquí también. Oye, hay un montón de cosas con las que hay que interactuar, ¿eh? Vale. Bueno. Vamos por la hamburguesa y por el perrito. Ok. ¿En caso el abuelo sabe cocinar? Ahí está el perrito. Yo creo que es este, ¿vale? Otra hamburguesa. Mira, un perrito. Yo que tenía miedo de que solo hubiese brócoli o lo que sea que comen lo vea. ¿Lo quiere? Sí, me muero de hambre. Mira, pues ahí. Se lo queda, Chester. Ok. Vale, que nos vamos para el piso de arriba. A elegir las habitaciones que queráis. Ok. Nos podemos dar una vuelta por la casa, ¿vale? Eso sí, aquí no hubo niña desde que vuestra madre terminó el colegio. Así que vais a tener que limpiar un poco. Y que sea hoy mismo. Bueno, habrá que ayudar en casa. ¿Vale? Mira, el polvo hasta las cejas, dice. No arregla más. A las 10 de la noche, toda la cama. Que ya no soy un chaval. No puedo ponerme a corretear detrás de vosotros en la oscuridad. Es el abuelo. Qué bueno el abuelete. Venga, vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Ok? En busca de suministros. Completada. A ver. Elige cuarto. A ver. Receta de la tarta especial de mamá. Pero además son recetas de vino. Habrá ahí la nevera de momento. Vale. ¿Corre o algo? Ah, mira. Tenemos mapilla y todo. Pistas. Reacción, artinería y lectura. Todavía empiezan entretenimiento. ¿Vale? Y tiendas de televisión. Estoy de momento, pues... Los tenemos un poco cerrados. A ver. A ver aquí. A ver aquí. Dice que, abuelo, ¿qué hay detrás de esta puerta? Dice, ahí donde guardo a los niños me tomen todo. Ahora, eso quiero verlo. Sois tan tercos como vuestra madre. Esa no es la ración que esperaba. No obstante, si prometéis que os portaréis bien, os enseñaré lo que hay dentro. ¡Viva! Uy, espera un momento. Qué difícil es portarse bien. Recorchale. Ok. A ver. Digo, por si hubiera algo por aquí. Parece que no. ¿Vale? Bueno. Vamos para arriba. Ahí parece que podemos interactuar por la puerta, pero vamos. Vamos para allá. Ok. Bien, el piso de arriba mola mucho. Me pido la habitación al final del pasillo. Si tú lo dices. Ok. Este se va para allá el chester. Barre la habitación. Y una limpia el taller. A ver. Cerrado. Cerrado. Y algo. Nada. Vamos a agarrar. No, cómo está esto. Con las manos. Tiene que haber una escoba. Por algún lado. Aquí está. ¿Vale? Y tenemos ahí un warband. Tenemos mesa de trabajo y todo. Venga. Más te vale tener cuidado, polvo. No sé si me va a dar tiempo a completarla. Vemos. La veo un poquito, ¿no? Venga. Larga. Muchas tareas vamos a tener que hacer. Pues ya estaría, ¿vale? Al menos rápido. Genial. Vamos a ir a la escobita. Venga, completada. ¿Ves qué me dice ahora? Alguna misión. Yo quiero el warband. Ahí brilla algo, ¿eh? A ver. Te parece un taller de verdad. Con la experiencia adecuada aquí se podría construir cualquier cosa. Eso me gusta. Vale, lo limpiamos. Cuatro esquinitas tiene mi cama, dice. Vale, limpio el taller completado. Vale. A ver. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Si nada trabe ni Guzmán. ¡Ah! Esta vez a vinilo seguro que me ayuda a mejorar este verano. Quiero que le voy a añadir un poco de chispa a la colección. Tan solo de encontrar una tienda. Ok. Uy, pues mola, ¿eh? Creo que está para Nintendo y todo. Podría escucharlo si consigo arreglar el tocadiscos. Vale. Pregúntale al abuelo por el tocadiscos. Vale. A ver. ¿Morita vista ideal para leer un libro o algo de eso? Muy bien. Bueno, vamos a tener que dormir o algo, no sé. Pues que eso, vale. No sé si está limpia del todo la habitación. Pero bueno. Ahí me he hecho una sientecilla. No sé cómo narices me voy a acostumbrar a este sitio. ¿Por qué no puedo estar tirada en mi cama, en casa? Mamá está siendo muy egoísta. Dice que nos envía a casa del abuelo por el trabajo. Sí, ya, claro. Echamos mucho de menos, papá. Pero prefiero estar triste en casa y no aquí. Vale. No sabemos qué le ha pasado al papá. ¿Qué narices voy a hacer aquí durante todo el verano? Bueno. Pues voy a esto. Pero si la cosa se pone fea, traeré un poco de dinero para comprar un billete de vuelta a casa. Esa mola. Vamos a sacar el máximo partido a este lugar. Intentaré conocerme al abuelo. Puede que no esté tan mal. Venga. Esa misma. Aquí, guardamos. Mi hermano también pringa. ¡Justo qué es! ¡Los demonios! Hola, Emily. No tengas miedo. Estás durmiendo. Soy Lucifer. Encantado de conocerte. Así por toda la cara. Me perseguiré. ¿Intentarás comerme viva? ¿O vas a transformarte en todas las personas que conozco? Por decirme lo horrible que soy. Ninguna de las dos cosas. Deberás verme en la tele y quizás ir al psicólogo. En el caso de que estás en un lugar peligroso, Brunton es un pueblo asediado por los demonios. ¡Upe! Pero hermano de la iglesia, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Vamos a ver. Hay que hablar mucho, a ver. Pero bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Ok. A ver si hemos conocido al demonio. ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo ni por qué, no me lo esperaba. Venga. ¿Y dónde tengo ese poder? Por si es del pantalón. En fin, tan solo ha sido un sueño. Ya veremos. A ver. He tenido pasadilla. Venga, un trabajito, ¿vale? Ok. Sigue estando la música bajita, pero bueno, no sé. Piero que no me salte el copy. Se queda un poco triste. A ver qué tenemos aquí. Libros, viajes, materiales, papelería, cachivaches. No me dan nada. Una foto. Hay una casa en el árbol, un puñado de adolescente y un perro. Nuestro nuevo cuartel general. Tiene que molar mucho tener tu propia casa en un árbol. Lo que daría por tener una. Pues si podemos hacernos una, no. Demisión, foto del cofre. Ok. No me lo esperaba tampoco, pero bueno. A ver. Objeto. Esto que es el pergamino. La sangrienta promesa de poder. Contrasto con... Ni idea, ¿eh? La madre de Emily es una de ellas. Ok. Bueno. ¿Esto qué? Ahí mismo no puedo ir. Si parece que hay una escalera ahí o algo, tío. Qué raro. Bueno, vamos para abajo, ¿no? Supongo. A ver. La historia, pero no me dice las misiones. Reaccionabilidad de demonio. ¡Ojo! De demonio ya. Guardián. Bestia noble. Y nosotros terrestre. El chester. ¡Uy! Lo mismo nos podemos convertir o algo. A ver. Cambiar. Ah, no tengo ningún demonio. Ok. Lo mismo podemos domarlo, los demonios. Bueno, bueno, los niños. Vamos a ver. Vamos a despertar. El chester, nuestro hermanito. Me da un poquito automático, ¿vale? ¡Corro, fuego, caníbales! Venga. A ver. Ah, vale. Ya se viene. Estoy aquí. Aquí todavía no nos deja. Cogido y tal. Vale. Venga. A ver qué nos dice el abuelo. Un trabajito. Venga. Una barra de mantequilla. Vale. Nos da 80 centavos. Bueno. La mantequilla en la tienda de Misery. Voy tú y yo. Mi hermano también pringa completado. No veo que nada más brille. Abuelo, voy ya o qué. A ver. Sí, lo del tocadisco. Ok. Está roto. ¿Podría arreglarlo? Sí, por supuesto que puedo arreglarlo. Una pieza. Un estilete con una aguja. Vale. La casa de empeño. Vale, vale. Hacia el oeste. Entendido. Vea. Ok. No sé si me va a dar para la... Ok. Ok. Abri el mapa. Dice. R1 mapa. Ok. Pistas. Compra mantequilla. En la tienda allí. Al oeste. Al oeste donde lo había dicho. Vale. Allí al final. Pues nada. Vamos para allá. Vale. Vamos a ver. No puedo cogerme la bicicleta. Sí, sí. Ah, no. Qué pena que no sepa. ¿Con qué no, tío? Tan chica, eh. Tú no la me enseñas, ¿eh? Venga, vamos para allá. No puedo correr ni nada. Me gustaría correr. De momento no. Corra así alrededor, tío. Ok. Cruzo por aquí. Me voy para allá. Unos pajaritos ahí. Qué graciosos en el nido. Oye, ponme entre el nido, eh. Ahí no tengo que ir. Eh, cuidado por ahí. No, niña. Cuidado. Tienda de misery. Los ceristas, ¿eh, no? Sí, sí. Yo creo. Tengo otra vez el mapa. Sí, sí. O sea, ¿eh, vale? Que no me hice nada. Una ardillita ahí, tío. Bueno, ahí vamos. Ahí hay algún suelo. Creo que sí. Espera, espera, espera. Aquí hay un libro. ¿Y por qué no puedo ponerlo? Me ha engañado. Eh, con la gente ahí está. Tampoco puedo hablar con ellos. Se me van. Bueno, vamos para adentro. Venga. Aquí. A ver si está. Vale, es por dado. Aquí. Venga. Según los puntitos que tengamos ahí en carisma y tal. Oye, pues bien. Vale. Venga. Victoria. No olvidéis de la compra. Aquí. Paquete de Cooper. Pues ya lo tenemos, ¿no? Decide cazar con la semilla. A ver. Aquí no supongo que no habrá nada, ¿no? Para lootear ni nada. ¿Eh? Es un gato. Un momento. Un momento. Ahora, ahora se oye un poquito la música. Je, je, je. Vale, lo de sin base. No sé, tío. Si está sin base. A ver. De gato hasta dormida. Mejor no molestarlas. Ok, ok. A ver. Le hablamos. Compramos. Mantequilla ha pedido. Vale. El abuelo. El abuelo. Vale. Y al otro no sé. Un pollo. Y decide cazar con la semilla. ¿Qué semilla? Lo único que hay es trigo, pero se usa para hacer pan. No son semillas ni nada. Y esto que no recupera la bebida. No sé. Y pollos, tomates, repollos, ¿vale? Bueno. Ya veremos. Dale la compra a Cooper. Acación en el estilo del abuelo. Ya hemos comprado la compra. Compra y empieza la casa de empeño. Tenemos que ir a la casa de empeño. Y este tío. Decide cazar con la semilla. Repito, no ha caído encima un paquete para el abuelo. Habrá que plantarlo allí. No hay arden. A ver. La pieza está. A ver en el mapa. Un lugar. El lugar no ha sido explorado. Ok. Aquí supongo que no podrá entrar. Bueno. Pues voy a intentar allí. Pide que consigo unos caramelos. Pues yo lo que quiero es la pieza del tocadiscos. Vale. Esta C. A ver. Aquí, ¿eh? No. Esa es la casa del abuelo. Viene pequeño. Una dulce tienda de televisores. Pero está cerrada, ¿no? Parece. Tienda de misery. Ya es rápido. Tiene todo, ¿eh? A ver. Esa es la principal. Esa es la secundaria. Se me ha ido la del tocadiscos. El televisor. Dice que está cerrada. A ver. Me ha llevado otra vez a casa. Que hacemos las semillas, chavales. No puedo. Eh. Eh, mi nino, lo que sea. Ven aquí. Podemos dar de comer a la ardilla. No tengo nada de comer para la ardilla. Ojo. Y lo mismo. Bueno. Gostaría ir a... ¿Dónde hemos dicho? Pero bueno. Tenemos pesca y todo. Ojo. Y los discos que tampoco hemos encontrado. Bueno. Y dadas no tenemos todavía. Creo que quiero yo la casa de empeños, tío. Vale. El lugar no ha sido explorado. Mmm. Aquí está muy lejos, ¿no? Ya no sé si al oeste, al este o qué pasa. Pero bueno. Se pilla un pelín lejos. No sé ni cómo llegar allí. Te digo mi verdad. Estamos aquí. Ahora vamos a darle la comida al abuelo y... Y ya veremos. ¿Vale? Si no, nos liamos. Y no sé a ver las semillas, a ver qué tal. Venga. Te lo traemos todo. Ok. Ok. Karima, no dijiste nada del cambio. No, hombre. Probabilidad alta. Vamos a engañar al abuelo. Venga, a ver si me lo da. Toma, no queda gran cosa. Dice, oh, ni siquiera habéis intentado robarle al abuelo. Vale. Yo creo que sí. No le voy a engañar, hombre. Vale, vale. Nos ha abierto aquí la puertecilla del jardín, del huerto. Bien, bien. Muy bien. Coge un rastrillo y arreglar esos semilleros. Vale. Me he acabado de buscarme dentro de casa. ¿Tenemos que ir a cazar con ese paquete? Bueno, pues yo solo doy al abuelo, ¿vale? Vale, la semilla. Me da estrellitas, ¿vale? Me lo necesitamos. Carisma, ¿vale? Antes subimos inteligencia, pues ahora carisma. Oye, un juego de rol ahí tranquilito, ¿vale? Y la verdad que bien. Vale, ya me le he quitado el paquete. Yo coge un rastrillo y lazada y a limpiar. Prefiero el rastrillo que con las manos. Vale. Pasión completada. Venga. ¿Qué más? Ok. A verlo. Saludos. Barón bon semillero. Qué gracioso. Buenos días, Y el hombre de barro. Y allí un caramelo tirado en el suelo. Bueno. Vamos por la otra plantita. Esta. La mala hierba. Y... A terminar el trabajo del abuelo. Ok. Una estrellita, ¿vale? Bien. Hemos subido de nivel. Eso nos va a dar ahí nuevas posibilidades. Venga, hemos terminado el trabajo. Ya estaría, ¿de acuerdo? Hola, ha venido. Claro, siempre estoy dispuesto a ayudar. Empecemos. Vaya, que semillero están malos. Qué buen comienzo. Va a necesitar semillas. Toma, pónganse semillas en el suelo y cúbrela. Además, tienes que decir si quieres fertilizar. Fertilizante mejora. Con un poco de fertilizante. Vale, me ha dado dos semillas de trigo. Y nitrato de amonio. ¿Vale? Que es fertilizante. Aprende jardinería con Nadine. Muy bien. Me abraza el jardín. Ya lo hemos hecho. Muy bien. Ok. Plantar. A ver. Semillas. Dos. Fertilizante. No sé cuántos tendremos. Vamos a echar dentro de cuatro días. Venga. Al X. Más cinco ahí de agricultura. Puede que nos dé entre una o dos semillas, por lo que parece. Venga. Ese por aquí. Regar. Claro. Mi regadera. No sé cuántos tendré que regarlo. A ver. Voy a plantar la otra. Semilla. Fertilizante. No tengo. Oh, qué pena. Dentro de cuatro días. Cinco a diez. Uno, dos. Bueno, así va a tener que ser. ¿Vale? Se va un poco más para allá. Ok. Regamos. He regado otra vez. Ah, no hace falta regar. Muy bien. El pantapájaro. ¡Qué bien te veo! ¡Ruega esos cinco! Toma. Ha molado un montón. Espero que no te aburras demasiado. ¡Qué graciosa! Aquí el pajarito. El columpio, no. A ver. Ya me estoy viendo el trabajo, ¿vale? Y un pasillo. Ok. Bien. El placer es todo mío, coronel. Jeffrey... Rocas. Jeffrey Rocas. Está gracioso. A ver. La manguera. Menos más que no ha sido nada. No tengo más semillas. A ver, la chica está. Tiene buena pinta. Tengo que irme. Ha sido divertido. Gracias. Que tenga un buen día. Bueno, pues dentro de cuatro días saldrán nuestros frutos, ¿vale? El trigo. Ok. Informa Cooper. Venga. Aprende jardinería completado. Muy bien. Ahí está el abuelo. Venga, galopines, nos ha dicho. Qué antiguo. Venga, nos ha dado veinte céntimos. Venga, bien. Dientes de león. A ver. Hacia el este. Luego de dientes de león el campo. Pero qué campo. Ya está ahí. Amiga. Es nuestra vecina. Anadín. Vale, he usado otras propias verduras. Muy bien. Gracias, amiga. A ver si es por aquí o qué. Consigo unos caramelos. Al final no he conseguido los caramelos. Bueno. Este lugar no ha sido explorado. Tú ves, pero no sé dónde está. Me ha dicho que para el este. No he entendido eso. A ver. Hay que subir un poquito para arriba. No lo sé. No sé. No sé. Vamos a investigar un poco. Muchas casas, ¿no? De vecindario. Bueno, estamos ya casi al final. Esto no sé. Una dulce de allí. Tienda televisora aquí. Estaba con el candado. Tienda de misery aquí también. Bueno. A ver. Yo quiero la de... ¿A qué? No sé. Vale. El coherente de león. El campo. ¿Qué hacen en el campo? Hay que salir de casa hacia el este. Va a llegar al final de la calle. Vale, vale. Estoy haciendo eso. Bueno, pues venga. A ver. Eh. Ir. Venga. A ver. Vale. Aquí hay un montón. El diente de león. Pues nada. Recoger. Se está hinchando. Yo no recoger. Yo no recoger ninguno. Vale. Uno. Ok. Son estos, ¿vale? ¿Cuántos llevo? Eh, cuidado. Aquí viene más niños. No. No hemos visto a nadie. A ver. Vamos a preguntar. Vamos a perder, pero bueno. Ah, pues mira. Hemos ganado. Muy bien. Vale. Han gastado bromas la policía, ¿eh? No pueden avisarla. De cada desaparecido. Bien. Hemos subido de nivel. Oye. ¿Y cómo subo los puntos? ¿Suben solo? A ver. Carisma. ¿Qué conseguiremos a cambio? Ah, qué pena. Por... Por agonía. Bueno. Os ayudaremos, ¿vale? En busca al norte. Al oeste la acequia. Y luego la casa del árbol. Al este y al sur está el pueblo. Muy bien. Voy a atravesar ese encuentro algo. Ok. Al arroyo. Venga. No sigo aquí recogiendo mi... Dienta de león. Vale. Con eso debería de bastar, ha dicho. No sigo recogiendo. Dice que lo único es... El abuelo es el único que necesita esas flores. Oye. Y el otro, mi hermano. ¿Qué hace, Chester? Si pierde el Chester. Pues voy a recoger manzanas, ¿no? Ya que estamos aquí. Habla con el segundo niño. Ya, ya. Si se me ha ido. A ver. A ver, ¿este se puede recoger o algo? Eh, hay alguien aquí. A ver. Seguro que tu amiga está bien. Ah, hemos perdido... Eh... Pero castaño. Bueno, pues nada. Aquí... Habla con el tercer niño. Y con la cuarta niña, ¿vale? Que están desperdigados por aquí o algo. Ahí está. Se me va. No puedo darle de comer. A la ardilla. Ahí hay ratas, tú. Entonces algo... No. Bueno. Yo me llevo manzanas, ¿vale? Ya que estamos... No creo que sea malo... Ir a dar mapas. Eh... Niña desaparecida. No sé. Si vemos algo por aquí o... Aquí, aquí está. Vale, aún no lo han encontrado. Ah, vale. A nadie. A ver. Inteligencia. Ay, qué pena. Sara. Sara me han secuestrado, los... Diablillos. Ok. Habla con el segundo niño completada. Vale. La casa del árbol. Ok. Esto no puede subir ni nada. Ah, sí. Pero creo que está cerrada, ¿eh? Cuando ha dado está cerrado. Vale, hay que preguntarle... A los niños. A ver. Encima de la casa del árbol. Ha de subir una cosa que dejé. Ha de descubrir. Inteligencia, ¿no? Seguro que no hay llave en alguna parte. Venga, bien. Victoria. A ver. Ok. Venga, otra estrellita. Y a ver si encuentro la llave. Voy a estar por aquí. No sé cómo subir ahí arriba. Eh. O sea que le he dado... Le he dado ahí muy... Muy rápido. Encima de la alba de subir. Dice. Lo mismo de la cuerda. No lo sé, tío. ¿Han fallado aquí o qué? No. Tiene que haber ahí... Una manera de subir. Bueno. Allí hay otra nota. Y otro niño. Entro con un campo que ya has encontrado. Ahora es una roca. Que no un canto rodado. Del pájaro ve a la izquierda en diagonal. Echa un vistazo por allí y conseguirá un premio sin igual. Madre mía. Bueno. A ver. Por favor, ayúdame a encontrarla. Ok. Ahora las máquinas también. Ok. Ya me ha hablado con la cuarta niña. Ha dicho por el pájaro en diagonal. No tengo ni idea. Sin igual. Yo creo que ahí arriba en el... Me ha hablado de un tronco que parece una roca. O yo qué sé. Ellos no. Lo vimos por aquí. No. ¿Alguna pista? ¿Consigue entrar? Si hay una cerradura o no hay una llave. ¿Consigue entrar? ¿Consigue entrar? ¿Consigue entrar? ¿Consigue entrar? ¿Habrá con el primer niño de este primer niño? A ver si lo encuentro. A ver, yo diría que hay aquí arriba. Pero no sé cómo subir. Ok. Chequen diagonal, que no sé qué. Allí. Y no me deja subir, la verdad. Hay una cosa que hay en el tronco que... El tronco podrás descubrir, pero no... Pues nada, tengo encontrado un tronco. A ver. Pájaro también me ha hablado. A ver. Ah, mira que por aquí no hemos estado, ¿vale? A ver. El primer está al alcance. Lucha con valor y tu miedo vence. En el árbol hueco las manos de Amete. Por lo mismo, desde Bluntón, conocer. Esto da bastante más rollo. No sé dónde está el árbol este que tengo que meter a la mano. Pero bueno. Vamos a buscarlo. Ah, ahí está el primer niño. Ok. A ver cómo podemos entrar. Especial de código secreto. Ok. Vale. Yo no envía por unas manzanas. Necesitamos cinco. Ok. Vale. Venga. No sé cuántas manzanas llevo. Lo podemos mirar un momentito. Objeto. Llevamos de sobra. Tenemos seis, ¿vale? O sea que bien. Dale manzana al niño. Pues nada. Hay que le doy la manzanita. A ver. Sobra manzana. A ver. Bueno. No me ha ganado ocho centavos. No son céntimos. Claro, como es del americano. Pero bueno. Es lo mismo, ¿vale? Céntimo centavo. Venga. Así encuentro el árbol este que me dice. ¿Dónde tengo que meter la mano? Aquí, aquí, aquí. Vale. Estamos en el lugar correcto. Ok. Ya tenemos la llave. Peñita. Echad otro vistazo. Y nos vamos para allá. Vale. Venga. Ok. Todo deschilado, ¿vale? De momento no hemos visto los... Los diablillos ni nada. Venga, ya podemos abrir la puerta con la llave. A ver. Los alrededores de la cabaña. Ojo, una espada. A ver. Así podemos luchar contra los diablillos. Silbato. ¿Debería usarlo? Pues a ver. La curiosidad mató al gato. Ojo. Lo ves. Espada de madera. Dice. Pero qué narices. Esto está muy oscuro. ¿Dónde estoy? A ver la que me ha liado con el silbato mágico. Allanamiento de morada. Vamos a ver. No te acerques más. Ah. Se va. Uy, Dios. Historia, ¿no? Niña desaparecida. Es la niña. Está en el sitio para una niña. Ya, ya. A ver si veo. Aquí. Está, eh. Sí. Oh. Se convierte ahí en espíritu. Ay, que me ha pegado. Batalla. Ojo. Vale. Dragón. Con jersey. Dice. Estigo. Análisis. Un guerrero. Ok. Golpeamos, ¿no? Bueno. Ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? 26. Él ha fallado. El demonio. Ah, no tenemos. Qué monotivo. Bestia noble. Vamos a intentarlo, ¿no? Es como una especie de magia que tenemos ahí. SP. Venga. No sé cómo usarlo, ¿vale? Ahí le doy. Hemos aplicado fuego. Allá otra vez. Fuego finalizado y derrotamos. Muy bien. Pero qué narices. Es un sueño. Tesoro es un sueño. No sé yo. Seguimos, ¿no? ¿La luz o qué? No tengo ni idea. ¿Para dónde ir? A ver. ¿Me está alejando o qué? Está allí la niña. Vamos por ella. Espera, sí que eres real, ¿verdad? Espera. No te creo. ¡Holo! Tú ni caso. Está a punto de irme. Estará calentita, dice. Ojo. Tráemela. Tiene un conjuro ahí. Toma. Allá está. Venga. Vale. Este es diferente. A ver. Guerrero también. Un tocón. Pues ha sido un tocón. No había habido hacer combustión. Venga. Además me ha salido un pateado. Aquí de momento bien. Once la ha quitado. Vale. Tiene el corazón ese que será la vida. Ok. Bien. Venga. Así que tiene un guardiante. ¿Crees que estás a salvo? Vale. No hay nada que pensar. Se corre. Son muchos. Ahora una niña. A ver. Hemos caído aquí en lo alto de otro. A ver. Hemos seguido por ahí los niños, ¿vale? Una niña esta que ha desaparecido y... Bueno. Vamos a ver. Soy Emily. Yo Ramona. Vale. De hecho, creo que la he encontrado. Ok. Venga. Venga, démonos prisa. A ver. ¿Policía o qué? ¿Su padre es policía, no? Madre chica, cómo han venido a visitar al abuelo, ¿vale? Madre chica, Ramona. No, no, el policía. Como lo he visto aquí con la corbatilla y tal. Y de aquella de noche, ¿vale? Vamos allá. Bien, ya estamos aquí. Todo rápido. Buenas noches a todos. El niño se escabulle, ¿vale? Las dientes de león, ¿vale? Se las damos. Y no vuelva a llegar tarde. No da 20 centavos. Bueno, abuelo, buena noche. No nos da de comer ni nada. Es cenar, tío. Serían los pasillos corriendo que se han ido ahí. Siempre vengo cuando no hay nada en la televisión. Cuando no hay cena ni nada, tío. No sé. Tarde habrá que... A ver, mamá. No, mamá, no. Vamos a probar museo. A ver, la especialidad. Museo generalista. Talentología y arte impresionista. No puedo, ¿vale? Se va a arrepentir de eso. No, me ha dado una estrella. De valor, vale, vale. Ojo. No es que llegamos como... Y nada pasó. Bueno. Me voy a dormir ya, que es muy tarde. Digo yo. Ok. Aquí nada, ¿no? Nada. Hemos podido comprar la pieza para el tocadiscos. Aquí no tengo nada que hacer. No sé si podemos limpiarnos. Tampoco. Dice que no. Pueda dormir, supongo. Vale. Venga. A ver qué pesadilla tenemos ahora. A ver. A nueve menos diez. A nueve. Baja. Eso no sé lo que es. El hermano, ¿qué? Tampoco. Bueno. Eh. Aquí hay un montón de fotos de la familia. A ver. Responde al teléfono. Bueno. Diga. Es la Ramona. Muy bien. A ver. Un libro viejo. Tenemos que ir a la... A la biblioteca. Pues nada. Entendido. Vale. Van muy rápido las conversaciones. Eh, Sara. La están buscando, ¿vale? Tres días ya desaparecidas. Ok. Ah, ni desayunamos ni nada. La cosa regular, ¿no? Ah, vale. Esto me recupera vida. A ver. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Silvato mágico. Abrir portales del lado oscuro. Y la llave. Vale, vale. Vale. No veo a mi hermano. No sé dónde estará. El chester. Y nada, bueno. Voy a ver si tengo que regar el vueltito. ¿Esto qué pasa? No funciona tampoco el correo. No aparece. Tampoco tengo... Esto de la ardilla. Bueno. Yo riego, ¿vale? Este me faltó nitrato de amonio, pero bueno. Ok. Pues yo creo que ahí estaría. No tengo más semilla ni nada. Así que... Vale. No tenemos... Al menos tengo ya 48 centavos. ¿Dónde voy, señores? A la... A la biblioteca. A ver. ¿Dónde está la biblioteca? Este me dice lo de los dulces. Consigo unos caramelos. Pues venga, vamos para allá, ¿vale? Espera muy pendiente. Perrito bueno. Bueno, le queda muy poquito a la demo ya, ¿vale? En verdad. Pero bueno. La verdad es que me gustó el jueguito. Estos jueguitos a mí me gustan. A ver. Ah, no. Que aquí no era. Tiene caramelos aquí. Y aquí tenemos también de esto, ¿eh? Que nos dijo. Chocolatina y patatas. Para recuperar vida y tal. Aquí, mira, a ver si hay algo. Esto yo juraría que es una receta o algo, ¿vale? Pero bueno. Libro o lo que sea. A ver. Interactuamos. Son gratis, pero con un poco de moderación. Bueno. Darle los caramelos a Chester. Bien, bien. Aquí podemos comprar, ¿vale? Recuperar magia. Aquí toda la magia. Chuches. De toda la vida, ¿vale? Caramel de menta, de regalíos, osito de gominola y piruleta. Para recuperar el CP. Los caramelos. Los dulces. Oye, pues guay. Nada, al estar no podremos acceder, ¿eh? Así que nos vamos, amor. A ver si encuentro a Chester. A este le puedo dar los... Aquí lo del cine. Ok. Y dos casas más. Me gustaría ver lo de la tienda de los tocadiscos y eso. Pero bueno. Darle la... Ay, no, está esto cerrado. No podemos. ¿Vale? ¿Será el modo demo o qué? Un momentillo. Vale. Nuestro huerto. Ahí. A ver si encontramos algo por aquí. Caramelito que vi. Nada, está tirado en el suelo, pues no se puede coger. Y la casa esta, pues no sé quién será ni nada. Vale. Un parking y tal. ¿Quién es? Espadita también, como yo. No me deja hablar con él. No. A ver. El arenero. Es un castillo. Ah, pues guay. Digo yo. Y si no, no me da tiempo. Voy a entregarle los caramelitos a Chester. Ok. Menos mal que no pasan coches por aquí. Aquí la amiga. Bueno, no me da más semillas. No puedo hacer nada. Vale. Vamos, Chester. ¿Dónde está? El Chester. Abuelo. ¿Viste a Chester? Porque yo no. Aquí, tío. Ahora no, dice. ¿Cómo le voy a dar los...? Va, 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 va. De la biblioteca, me dice. No voy a estar gratis. Sí, sí, pero no tengo al... Al niño. No sé dónde anda. Pues tendremos que ir a la biblioteca, entonces. Yo creo. El lugar no ha sido explorado. No sé si está a la izquierda o a la derecha. No, no me lo dice. Oye, pues qué raro que no encuentre a Chester. No es mi habitación, nada. Bueno, pues ahí estaría más o menos. Ya os podéis hacer una idea de cómo va el jueguito, ¿vale? Tenemos que ir haciendo misiones y tal. Ir completándola. No sé dónde está Chester, la verdad. Y para ir a la biblioteca, pues tampoco. Allí no me ha dejado. Y no sé. Allí hay una granja. Pero no tiene pinta de biblioteca. El televisor es esta, tío. Está cerrada. De misery, ¿vale? Y nada, poca cosa. Bueno, pues aquí estaría, ¿vale? El huevo. La verdad es que me ha gustado. Y está muy entretenido. Baños públicos. Lo mismo está ahí. El niño ahora, los baños públicos. Cerrado. Y la lavandería. No, no tengo que lavar ropa de momento. Ah, mira, está cerrado. Vale, pues no, no deja. Pues nada, Peñita. Bueno, hasta aquí este juego tan entretenido y la verdad que bien, vale baratito. Así que bueno, podéis disfrutar de la demo. No, no. No, no.